Un saludo para todo el Cazanare Recorriendo la llanura, hay la llanura por una extensa sabá Recorriendo la llanura, hay la llanura por una extensa sabana Y en un pueblito bonito, en un pueblito bonito conocí a una linda dama Y en un pueblito bonito, en un pueblito bonito conocí a una linda dama Me cautivó su sonrisa, hay su sonrisa y me hechizó su mirada Y desde ese mismo instante, y desde ese mismo instante se me metió aquí en el alma Y desde ese mismo instante, y desde ese mismo instante se me ha metido en el alma Tus ojos son dos esteros, hay dos esteros y su cuerpo una palmera Sus ojos son dos esteros, hay dos esteros y su cuerpo una palmera Su velo huele a sabana y su boquita sabe a miel, preciosa mujer llanera Y en su pecho tiene el llano, tiene sal llano y en sus pulmones coropo Su sangre es un río bravivo y su corazón es herrero como el potro en que galopo Su sangre es un río bravivo y su corazón es herrero como el potro en que galopo Y adiós llanerita linda, linda llanera me voy pero volveré Y adiós llanerita linda, linda llanera me voy pero volveré Para seguirte cantando y en tu tierra tan bonita contigo me quedaré Y ahí te dejo este pasaje linda llanera para que te acuerdes de mi Y ahí te dejo este pasaje linda llanera para que te acuerdes de mi De tus labios fresquecitos mi vida quiero un besito para acordarme de ti De tus labios fresquecitos mi vida quiero un besito para acordarme de ti